Ya llega el campo vivo 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 En la ribera del río Magdalena, en el Cesar, existe un puerto donde el sol, los paisajes y la alegría de la gente te hacen sentir en casa. Es Gamarra, en el departamento del Cesar, donde los pescadores iniciaron un gran proceso de transformación cultural, cambiando la pesca tradicional por la piscicultura y otras explotaciones agropecuarias. En el campo vivo continuamos viviendo experiencias inigualables y esta vez viajamos desde la ciudad de Ocaña hasta el municipio de Gamarra, lleno de una riqueza inigualable, por sus espejos de agua, por su fauna, flora, gente e historia. El municipio de Gamarra está ubicado al suroccidente del departamento del Cesar, limita al oriente a 15 kilómetros con el municipio de Aguachica. Desde el municipio de Gamarra, en el Cesar, hoy presentamos Campo Vivo, una propuesta bien interesante de la Asociación de Pescadores, quienes han cambiado la pesca artesanal por la piscicultura. No se la pierdan en este espacio de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña. Acompáñennos al río Magdalena. La población fue fundada un 3 de noviembre de 1878 por el capitán Lorenzo Fernández de Rojas, y es que la importancia del río Magdalena y del puerto de Gamarra en la historia ha sido fundamental para el proceso de colonización. El nombre es en honor a uno de sus primeros pobladores, Martín Gamarra. Hoy el municipio ha crecido de forma significativa, con más de 320 kilómetros cuadrados y está conformado por ocho corregimientos. Camarra es una isla prácticamente rodeada por el río Magdalena, por las tiénagas, un cal y vaquero. El calor humano y la calidad de su gentes hacen grande esta población. Personas buenas, honestas, trabajadoras, que siempre buscan el bienestar. Las actividades económicas de importancia que se desarrollan en el municipio están relacionadas con el río Magdalena y sus fructíferos suelos. La gente se dedica en su gran mayoría a la pesca artesanal, a la agricultura y a la ganadería. A la lucha, a la lucha Miguel. Grupos de jóvenes hoy se preocupan por investigar y difundir las tradiciones folclóricas del pueblo. Tiene tres grupos folclóricos que los representan muy bien a nivel nacional, como son el grupo Herencias, Somos del Río, el Chandé. En los cuales las diferentes participaciones de nivel nacional hacen presencia y nos representan dignamente. Inclusive se han ganado concursos culturales, de tambora, de danza, en esta representación. La Fundación Cultural Chandé tiene 25 años trabajando por el rescate de los valores y tradiciones artísticas de niños, jóvenes y adultos. Han logrado representar incluso al país en eventos internacionales. Otro valor invaluable de los ribereños es la tradición alimenticia, la cual está compuesta por una dieta de pescado, en especial el bagre y el bocachico. Vivir a orillas del río Magdalena es un verdadero encanto, con sonidos, olores, sabores y lugares que hacen un ecosistema inigualado. El golpeteo del agua y estar uno aquí, la diversidad de animales que hay, patos, garzas, entrar uno en materia con los pescados. Y en fin, esto es una experiencia de que como la estamos viendo y sintiéndola aquí, ya uno está acostumbrado a esto, a las inundaciones y a estar aquí con el río Magdalena como lo estamos apreciando ahorita. La fauna aquí es única, incluso el conocido mono Cotuo comparte con los pescadores de las rancherías y la flora presenta una gran diversidad. Pero toda esta diversidad biológica está en inminente peligro de desaparición. Con la alteración de los elementos bioclimáticos hasta encontrar especies depredadoras provenientes del río Orinoco y de la cuenca del río Amazonas. Igualmente, las especies comerciales son cada vez más escasas, pues no se aplican las tallas mínimas de pesca. También las poblaciones asentadas en la ribera están afectando convertimientos directos y soltando la capa arable del suelo, la cual va directo al cauce, afectando las poblaciones juveniles de peces. Para la investigadora de la Universidad, Francisco de Paula Santander Ocaña, especialista en ictiología, estos fenómenos son preocupantes y ya se están viendo los efectos negativos. La mayor amenaza está en la contaminación que se genera a lo largo de todo el río Magdalena con las poblaciones asentadas en ella y con la introducción de especies foráneas que amenazan con las poblaciones juveniles de especies tan importantes desde el punto de vista económico y cultural como son el bocachico, como son la dorada, como son los valles. Los pescadores están sintiendo el efecto del problema ambiental, comparando con los buenos resultados que se obtenían en otras épocas. El pescado es más grande y la calidad era mejor, pero era por la malla. La malla era de cuatro puntas. Ahora la malla es de tres puntas, dos puntas y media. Y viene la malla ahora, lo que es la cueva armón, que son dos puntas. Prácticamente coge el pequeño y grande. Y últimamente, de antes era mejor. ¿Por qué? Porque había menos hambre. Hoy en día vemos más habitantes y hoy en día, más que todo, el trasmayo es el que está acabando la pesca. El río Magdalena ya no les produce el sustento necesario para sus familias. El pescado queda poquito y en cambio con este proyecto que tenemos, vamos a darle comida a más de 3.000 personas, que en la cooperativa somos 18, familias que necesitamos del recurso que estamos haciendo. A nivel del río, de antes, yo cogía uno 2.000, 3.000 pescados. Cogía uno, hoy, no está dando cuenta de esa cantidad. Apurado mucho coge uno, en un lance que uno tira, o en la noche, por ahí mueve unos 300 pescados. Pero el pescado es más el pequeño que el grande. Definitivamente, la riqueza del ecosistema del río Magdalena es inigualable. En este momento podemos observar al fondo el corregimiento de Cascajal, que pertenece al municipio de Gamarra, en el departamento del Cesar, el cual constantemente es inundado por el río Magdalena. Y el mismo, en este momento, está rodeado por dos espléndidas ciénagas. Una es Zapatoca y la otra el Juncal, de la cual sobreviven los pescadores. Este zootecnista, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, actualmente trabaja en la Unidad Municipal de Asistencia Agropecuaria del municipio. Desde allí, busca soluciones a través de la formulación de proyectos productivos, jalonando recursos para los pescadores. Pues la capacidad productiva del río ha bajado y la problemática social aumenta. Y más o menos nosotros tenemos aquí, tenemos desde que empieza la ciénaga de Pelagallina a irrigar agua. La ciénaga de Fuscal y Vaquero, tenemos aproximadamente 452 kilómetros de espejo de agua. Gente, es un muchísimo despejo de acción del río. Imagínate que ahorita que estuvo el río prácticamente con una baja de agua, los remolcadores no pasaban por el río Magdalena. O sea, no podían pasar por el río Magdalena debido a la sedimentación tan terrible que hay. Entonces, al haber mayor sedimentación, también se sedimentan las ciénagas. Entonces, estos son los amortiguadores del río. Entonces, el pescado que hace no se queda en la ciénaga. ¿Por qué? Porque está muy sedimentado. Entonces, él coge el caudal y entonces se va de una vez hacia el río y por eso es que la escasez de pescado es absolutamente mayor. Estas ciénagas son fundamentales para el desarrollo de la biota del río Magdalena y el mayor número de especies de interés comercial son de tipo reófilo, llevando migraciones para reproducirse. La especie más importante del río Magdalena y la que ha marcado culturalmente a todas las poblaciones es el bocachí. El rocidoro reticular con Magdalena es la especie insignia del río Magdalena y es la especie que depende básicamente de esos sistemas hidrobiológicos como es la ciénaga y el río. Recordemos que el bocachico normalmente se desarrolla, vive su periodo de alimentación y desarrollo gonadal en las ciénagas. Una vez que ha alcanzado la madurez sexual, lleva a cabo la migración reproductiva que se sucede durante la época de lluvias y el bocachico se ve obligado a salir al río. Durante la época de desarrollo y maduración gonadal, el bocachico vive en la ciénaga. Los peces realizan un recorrido río arriba, buscando aguas más frescas para el desove, pero la sedimentación está afectando este ciclo, igualmente la pesca indiscriminada. Muchas veces no dejamos que el animal alcance su talla, la talla mínima de pesca, que cuando hablamos de talla mínima de pesca significa que el animal, al alcanzar ese tamaño que se establece en las vedas, se ha reproducido por lo menos una vez en su vida. Cuando pescamos animales con menos talla, son animales que nunca se han reproducido en su vida y perdemos la oportunidad de ir incrementando la población del río. El bagre, especie insignia del Magdalena, está en una inminente amenaza de desaparición. Por ejemplo, el caso del bagre tigre o bagre rayado, Pseudoplatistoma fasciatoin es la especie de cibiriformes o de bagres más importantes del río Magdalena. El animal para reproducirse debe alcanzar una talla aproximadamente de un metro. Y si nosotros vamos al mercado, en cualquier población sobre el río Magdalena, vemos bagres de menos de 80 centímetros, 50 centímetros, 30 centímetros. Son animales que jamás se han reproducido en su vida. Y eso hace que las poblaciones se vayan disminuyendo poblatinamente y que la mayor parte de las especies se encuentren en peligro de extinción. Las autoridades, en cabeza de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, entendieron la necesidad de buscar soluciones que amortiguaran el desastre ecológico y le permitieran la supervivencia al pescador tradicional. El pescador es una de las personas que siempre viene haciendo la pesca artesanal y tradicional del municipio. O sea, ellos salen en sus canoas, van y pescan, regresan al puerto, venden su producción y de eso viven todo el tiempo. Pero hay veces, hay veces el río no lo favorece y hay veces así como se van, así llegan. Entonces eso, eso en época, claro está. Entonces eso les afecta a ellos su economía. La gobernación del Cesar pidió la presentación de alternativas. Se está viendo la problemática del río Magdalena. Se está viendo la escasez de peces. Se está viendo que en época el pescador no tiene esa fluidez, esa gran demanda, sino apenas en época de su bien. Y el municipio propuso un cambio histórico en la tradición cultural del pescador al buscar enseñarle a cultivar peces en cautiverio como otra fuente de recursos. Tiene otra alternativa. Él puede ir a pescar, sí, pero los de la asociación están cuidando. O sea, esto es una solvencia que le da para la pesca tradicional. Realizar este cambio tradicional por la piscicultura para el pescador no ha sido nada fácil. El pescador dice, no, pero es que si yo voy allá y yo voy en una noche o dos noches, me cojo tres, cuatro, cinco, equis cantidad de arrobas de pescado. O sea, es más fácil para él por la pesca artesanal. O sea, porque él en tres días o cuatro días se va a ganar equis cantidad de capital. Entonces, para decir él, no, pero es que yo en hasta seis meses es que yo voy a coger de que los voy a criar, los voy a levantar. Hoy convirtiéndose la piscicultura en una promisoria alternativa. Realmente sí es una alternativa porque mientras que no hay peces, tú tienes tu cultivo ya seguro. O sea, tu cultivo de peces está seguro ahí. Los pescadores entonces debieron asociarse para luego presentar sus proyectos productivos y así jalonar recursos departamentales y municipales. Después de aprobados, iniciaron una serie de capacitaciones, donde aprendieron sobre producción pecuaria y se alistaron para recibir las primeras siembras de alevinos. Los alevinos llegan y se hace un estanque que tiene aproximadamente 722 metros cuadrados, de los cuales ese es donde se va a hacer el prelevante. O sea, de ahí se llevan los peces hasta un cierto tiempo determinado en prelevante. Estamos hablando de un mes. De ahí pasan a estos estanques que son estanques de levante, donde manejamos unas densidades por metro cuadrado para que el animalito crezca. O sea, eso lo saben ellos. Y de ahí pasan a otros estanques que se llaman engordes. De prelevante, en prelevante lo tenemos un mes. En levante lo tenemos dos meses, o sea, 60 días. Y en engordes lo tenemos tres meses, o sea, 90 días, que nos suma por todo una totalidad de meses que nos da seis meses completicos para sacar la producción de 350 a 450 gramos. Estos nuevos piscicultores contaron con varias ventajas, como el clima apropiado, los suelos y el agua suficiente que suministran las ciénagas de Juncal y Vaquero. Nosotros estamos haciendo recambio de agua cada tres, cuatro horas los estanques para que tengan suficiente oxígeno y así podamos tener las densidades que habíamos nombrado anteriormente. O sea, que manejamos ocho por metro cuadrado, ocho alevinos por metro cuadrado. Entonces, tenemos la toma especialmente que es desde aquí, que cogemos una motobomba de succión prácticamente de tres pulgadas, donde tomamos el agua de tres pulgadas y manamos la manguera, que es de tres pulgadas también. Entonces, esto lo tenemos a veces, hacemos recambio de agua todo un día para que tengamos agua con buen oxígeno y los pescados se puedan mantener y puedan tener su crecimiento normal y poderlo sacar en el tiempo determinado, que son seis meses, aproximadamente 180 días. El cambio cultural sí fue posible en Gamarra, Cesar, y ahora el mayor beneficiado es el río Magdalena y los pescadores que encontraron otras fuentes de recursos. Después de todo este proceso de concientización, ahora los pescadores entienden que deben proteger el río para que aumente las producciones trabajando en la repoblación del Magdalena, con la siembra dirigida de especies nativas. Siembras dirigidas que se mantienen en estanque hasta un cierto nivel de edad y de ahí sí se trasladan a la siembra. Incluso el rendimiento de ellos es exageradamente... ¿Por qué? Porque ellos son incubados a nivel de estaciones piscícolas normales, el bocachico a nivel de hormonas. A nivel de hormonas, entonces son incubados y salen los huevitos y salen los alevinos. Sí, entonces uno lo que hace aquí es llevarlo hasta cierto nivel de edad para soltarlo en la siena. Entonces cuando ya ellos ven un ecosistema alótico, con buen oxígeno, el crecimiento de ellos es incluso superior o de lo mismo que cuando está el nativo realmente en el río. Estos cambios en la conciencia del pescador nos permiten vislumbrar un mejor mañana para el río Magdalena. De las situaciones más arraigadas básicamente es la condición cultural. Los pescadores, o sea, que alguien logre cambiar la mentalidad de un grupo tan difícil desde el punto de vista cultural como son los pescadores, es un gran logro. Y básicamente la ventaja que se tiene con esto es que se disminuye la presión de pesca sobre las ciénagas porque cuando el pez sale al río ya por lo menos lleva a cabo su proceso de reproducción. Pero en las ciénagas los animales todavía no se han reproducido. Si logramos disminuir la presión de pesca sobre las ciénagas, si logramos disminuir los niveles de contaminación sobre las ciénagas. Si logramos que todas esas cosas se den, la recuperación del río Magdalena podríamos llegar a tenerla por lo menos en la parte biológica. El futuro de la piscicultura en el departamento del Cesar es muy promisorio, ya que cuenta con zonas potenciales para su desarrollo. Y cada vez más los productores piscícolas entran al mercado regional y nacional con productos de calidad. La piscicultura en el departamento del Cesar es muy promisorio, la piscicultura en el departamento del Cesar es muy promisorio, pero también hay que ir a la piscicultura en el departamento del Cesar es muy promisorio. Después de un recorrido fascinante por el río Magdalena y las ciénagas cercanas, regresamos al municipio para conocer un poco sobre su transporte terrestre. ¿Cuánto vale el viaje hasta Huachica? Ah, es que más, no, hasta Huachica no tenemos. ¿Hasta dónde va el viaje? No, nosotros aquí nada más en lo que es el caserío, el casco urbano, la estación, eso. ¿Se monta mucho la gente en este tipo de vehículos? Bastante, y ahorita, aquí se utiliza mucho para lo que es trasteo de carga. Sí me entiendo, ya la moto suelta pues la utiliza para el pasajero aquel que está de carrera, pero ya el que va o va con la familia, tres personas, los hijos, los esposos, pues entonces los que van conversando ahí y lo ven como más cómodo, ¿cierto? Más cómodo, sí. Pues nos vamos entonces con usted. Muchas gracias por haber compartido con todos nosotros esta gran experiencia desde Gamarra en el departamento del Cesar. Nos vamos a seguir conociendo con más experiencias para engrandecer nuestra economía agropecuaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!